Te saludo nuevamente, Janet, y como te comentaba hace unos minutos, me encuentro en el Boulevard 5 de Mayo y la 32 Poniente, donde en las primeras horas de este día lunes, seis sujetos lograron atracar el banco que tengo a mi espalda, llevándose una fuerte cantidad de dinero. Al filo de las 8.20 de la mañana de este lunes 14 de Mayo, seis delincuentes ingresaron a la sucursal del Banamex, ubicada en el Boulevard 5 de Mayo y 32 Poniente. Los sujetos que iban a bordo de una camioneta Ram Negra, se estacionaron afuera de la sucursal y se bajaron armados. Según trabajadores del banco, tres hombres entraron primero hasta la zona de cajeros, luego los otros tres delincuentes, quienes tenían el rostro cubierto. Al entrar a la zona de cajeros, se toparon con la primera puerta cerrada, así que la rompieron con un mazo e ingresaron a la sala de espera. Una vez dentro, se acercaron a las cajeras y les exigieron que abrieran. Al negarse uno de los sujetos, rompió el cristal de la ventanilla número 4, brincó y amagó al personal para que lo llevaran a la bóveda. Después de llevar al gerente a la bóveda a punta de pistola, les bastaron seis minutos para llenar un par de bolsas con billetes de distintas denominaciones. Al salir de la sucursal, los seis sujetos se subieron a una camioneta que abandonaría en un par de calles adelante. Y escuché un cristalazo, salí para ver a ver qué había pasado, pensando que habían chocado o algo así, se escuchó muy fuerte. Ya me quedé viendo desde lejos. Al ver, escuché que salieron varias personas, bueno, vi que salieron varias personas corriendo, un grupo como seis personas, y enterándome que, bueno, después me enteré que habían entrado a saltar. Después de que los delincuentes efectuaran el atraco a la sucursal del Boulevard 5 de Mayo, se sintieron presionados al escuchar a la policía por tierra y aire. Lograron avanzar tan solo dos calles y media en el vehículo que tengo a mi espalda. Adentro se encontró un mazo y una pistola con la que efectuaron el atraco. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, de la Fiscalía y paramédicos de la Cruz Roja. El monto preliminar del botín es de un millón y medio de pesos. Pues Janet, como acabamos de ver en las imágenes, algunas de las personas que se encontraban a punto de elaborar, ya que abrían a las 9 de la mañana, sufrieron una crisis nerviosa, por lo cual tuvieron que ser atendidos. También te comento que, pues los seis delincuentes que cometieron el atraco, lograron oír sin que los detuvieran. Esta es la información, Janet. Yo regreso contigo al Estudio Sin Antes Desearte. Muy bonita tarde y buen provecho a todos. Gracias.